¿Laboraste con Alfredo Halcón, por ejemplo? ¿Laboraste con Alfredo? Gracias. Una de las cosas más hermosas que me pasó en la vida. Tenía mucho humor, Alfredo, porque uno tiene la imagen de Alfredo Halcón, porque me lo dijo Peto también, pero era un tipo muy divertido. Mucho humor, muchas anécdotas, un gran compañero, un tipo muy cálido y un enorme actor. A ver, ¿podrías explicar por qué era un enorme actor? Y porque todo lo volvía a una clase, ¿viste? Ajá. Hay algo, pero por lo que hacía debajo del escenario y arriba del escenario. ¿Qué hacía debajo? Y era el mejor compañero de todos y el mejor ejemplo a seguir. Tres horas antes en el teatro, la letra sabía lo que tenía que hacer y además lo hacía muy bien y después muy cálido. Yo tuve tres experiencias con Alfredo. La primera, cuando era acomodador de Andamio 90, que él tenía un ritual que antes de la función siempre escribía un poema sobre la realidad, con mucho humor, y lo recitaba delante de Margar Alonso, Osvaldo Bonet, Horacio Roca, hacia final de partida. Y nosotros estábamos ahí viendo. La segunda temporada, él dijo, no, un día lo hago yo, un día lo hacen mis compañeros y un día lo hacen ustedes. Nosotros, adolescentes, una vez por semana, tenemos que crear un poema para recitarlo en frente de estos grosos. Primer bolo en televisión, capítulo 2. Me toca con Alfredo, por el nombre de Dios, tres escenas con él. Y él dijo, ¿dónde está el actor? Quiero pasar letra. Cuando se dio cuenta que era yo. Se acordaba de vos. Sí, pasamos letra y después hacer la muerte de un viajante, hacer de su hijo en ese terrible y hermoso texto de Arthur Miller y disfrutarlo como compañero. Y una anécdota hermosa con él, porque él emitía mucho, tenía una voz muy fuerte, sí, micrófonos, ¿eh? Ahí. Y como emitía mucho, también salivaba. Y tenía una escena que él me apoyaba los brazos acá. Hijo, y no sé qué. Y yo no podía ni abrir los ojos de tanta saliva. Pero al mismo tiempo decía, es baba de alcohol. Qué orgullo, el feo de alcohol me está escupiendo. Maletecito. Espectacular. Bien.